hola amigos bienvenidos a nuestro canal que hago de comer en esta ocasión les vamos a enseñar una receta súper deliciosa que es como hacer picadillo verde o en salsa verde es una receta muy tradicional aquí en méxico súper deliciosa ideal para rellenar gorditas burritos tostadas o para cualquier platillo mexicano que a ustedes les guste o incluso también comerse así solo con arroz pasta o con lo que ustedes quieran es un guiso súper delicioso y es una receta ideal para negocio para compartir con toda la familia y pues bueno vamos a conocer cuáles son los ingredientes vamos a utilizar cuatro chiles jalapeños dos chiles serranos en caso de que tú no te guste mucho el picante simplemente utilizaría sólo los chiles jalapeños y en lugar de utilizar estos dos utilizarías un chile más jalapeño o sea utilizarías cinco chiles jalapeños correcto vamos a utilizar tomatillo verde o tomate verde seis piezas dos dientes de ajo una cebolla pequeña como ésta o si tú tienes de la cebolla de la que es muy grande utilizarías un cuarto de cebolla una papa grande sal y pimienta al gusto y aquí tenemos medio kilo de carne molida y si se dan cuenta amigos son muy pocos ingredientes y nos va a quedar muy delicioso nuestro picadillo acompáñenme al procedimiento bien aquí ya tenemos nuestra papa lavada y desinfectada lo que vamos a hacer amigos es partirla en cuatro partes para facilitar el proceso de el cocimiento si ok la colocamos en un plato y acompáñenme a la estufa amigos aquí ya estamos en la estufa y vamos a agregar la papa en agua y la vamos a poner a hervir esto nos va a demorar aproximadamente a fuego medio o alto 15 minutos aproximadamente pasando eso les doy más indicaciones bien amigos ahora en una olla o sartén de paredes altas vamos a llenarlo de agua y vamos a poner a cocer lo que es la cebolla los ajos el tomatillo verde y también nuestros chiles obviamente ya todo lo tenemos lavado y desinfectado vamos a dejarlos al fuego a llama media o alta aproximadamente unos 12 minutos para que queden muy bien cocidos y muy suavecitos recuerden que también tenemos aquí cosiendo nuestra papa entonces pasado ese tiempo les doy más indicaciones bien amigos ya están listos nuestros chiles están bien cocidos ahora vamos a esperar unos 30 minutos a que se enfríen la que sigue todavía en el fuego es la papa ella todavía le va a demorar unos de 3 a 5 minutos más bien nuestra papa ya está cocida ahora vamos a esperar unos 25 a 30 minutos a que se enfríe bien ya están frías nuestras papas lo que tenemos que hacer es quitarle la cáscara ya sea con la mano o ayuda de un cuchillo y vamos a picarlas o partirlas en cubitos estamos quitando la cascarita listo entonces es fácil esto amigos como ya sabemos en cubitos de preferencia pequeños así como de este tamañito si muy muy chiquitos y pues bueno así voy a estar hasta terminar con toda la papa bien ahora vamos a continuar con pelar los chiles y quitarles las semillas y las venas yo hago esto amigos para que no quede tan picoso nuestro picadillo me puse unos guantes para que no se me enchile en las manos si pero si tú quieres lo puedes hacer sin los guantes entonces yo le corto los lados al chile de esta manera y le retiro las semillas y las venas y lo voy colocando en un plato y al hacer esto amigos vamos a bajar el picor al picadillo algunas personas les gusta solamente quitarles el rabo o esta parte y lo muelen con toda y semillas pero les va a quedar muy picante y más si utilizan el chile serrano que es bastante picante vean aquí le estamos retirando todas las semillas y las venas estas son las venas donde está todo el picor o lo que se conoce como la pungencia del chile el grado de picor de un chile retiramos toda la cantidad de semillas ok perfecto y así voy a estar amigos hasta terminar con todos nuestros chiles bien ya están listos nuestros chiles bien desvenados vamos a agregarlos a la licuadora junto con el tomatillo la cebolla y los ajos y del agua del cocimiento de los chiles vamos a agregarle un poco como un cuarto de tacita o media tacita aproximadamente si vamos a licuarlo bien ya está licuada nuestra salsa vean la vamos a reservar un momento y acompáñenme ahora a la estufa en un sartén vamos a colocar tres cucharadas de aceite de cocina del aceite que ustedes utilicen no importa amigos cualquiera funciona bien y vamos a dejar al fuego hasta que esté bien caliente el aceite está bien caliente el aceite es momento de agregar la carne la vamos a freír hasta que se le quite el color rojo en este momento voy a agregar la pimienta negra y la sal recuerden amigos que es al gusto de cada quien yo utilicé media cucharadita de pimienta y también media de sal reitero es completamente al gusto pero recuerden que como lleva papa puede que requiera un poquito más de sal y así vamos a estar amigos hasta freír completamente la carne ya está lista la carne amigos es momento de agregar nuestra papa mezclamos y ahora vamos a agregar la salsa que hemos licuado pues bien amigos vean como nos quedó nuestro picadillo delicioso si esta receta es ideal para la gente que vende comida o que tiene un negocio de comida y puede utilizar este picadillo para las famosas gorditas para los burritos o para cualquier relleno de platillo mexicano si para taquitos tostadas sopes también cualquier platillo les va a quedar delicioso con esta receta amigos y pues bueno espero que les guste ponganlo en práctica queda súper delicioso les va a gustar a toda la familia y si ustedes tienen un negocio de comida y si ustedes tienen en mente poner un negocio de comida utilicen este picadillo y van a ver que van a tener muchas ventas porque les va a quedar delicioso también un tip que les quiero dar si ustedes quieren que les quede la comida con ese sabor como de rancho ese sabor así muy casero utilicen manteca de cerdo o manteca de puerco en lugar de aceite de cocina eso les va a dar un sabor delicioso a su picadillo y le va a encantar a toda su familia y a sus clientes y pues bueno amigos si les gustó el vídeo los quiero invitar a que le den un like también déjenme en los comentarios que les pareció la receta que otro tipo de recetas les gustaría ver en el canal suscríbanse al canal si es que aún no lo hacen y pues bueno yo me despido y los veo hasta el siguiente vídeo para enseñarles muchas más recetas gracias hasta la próxima gracias